¿Qué tal amigos? Celebrando que se va a acabar esta Copa del Mundo, esta hermosa Copa del Mundo de Brasil 2014, que para mi gusto es de las mejores que yo he visto, que he disfrutado desde que tengo uso de razón para ver fútbol, que es desde Italia 90, es la que más he disfrutado, la que creo que más sorpresa nos ha dado. Y para celebrarlo vamos a tratar de simular el partido de Argentina contra Alemania, el partido de la final que se juega este próximo domingo, esperando que Argentina se pueda coronar para que no se lleve la Copa a los malditos alemanes. Vamos a simularlo en el FIFA 2014 jugando en una PC y vamos a empezar a configurar todo, sabes que a nosotros nos gusta jugar con controles manuales y en dificultad legendaria. Creo que aquí está todo normal, 5 minutos para que no se alargue el video, dirección del equipo, vamos a meter a Di María, esperando, esperando que juegue Di María el juego, porque si pasa esto Di María es la clave para que junto con Messi puedan darle batalla a los alemanes y se pueda llevar la Copa a Argentina. Personalmente los argentinos no son mucho de mi agrado, hablando obviamente futbolísticamente porque han echado varias veces a México, yo soy mexicano, de los mundiales y pues no me caen muy bien, pero ahora estamos todo Sudamérica, yo creo que estamos con Argentina para que no se lleven los malditos alemanes, neonazistas esta copa. Vamos a meter a Di María, creo que aquí va Di María, está bien, vámonos al partido, vámonos tendidos como bandidos. Y le moví otra vez todo, visitantes así, no es uniforme no, ya me regresé todo, Argentina, Alemania, uniformes así y así. Listo, legendario, controles manuales, jugar partido. Por favor, recuerden que les suplico a todo mundo que le guste el FIFA, como a mí, que yo lo juego desde que salió en el PlayStation 1 con FIFA 2000. El primer FIFA que yo jugué fue el FIFA 96. Se llama Virtual Stadium FIFA 1996 de Electronic Arts, que era en ese entonces un super juegazo para mí, pero lo veo ahora y digo, cómo pudo haber gustado estas cosas. Bueno, vamos a concentrarnos porque ahora sí no quiero perder contra esos alemanes. Vamos a tratar de defender bien. Son perros los alemanes, no se dejan. Yo creo que en la vida real va a ser muy difícil que Argentina le haga buen partido si lo logra. Es porque deben estar totalmente concentrados y aguantar el 0-0 lo más posible. Porque si no, corren el riesgo de que les pase lo mismo que a la pobre de Brasil. A la pobre escuadra de Brasil. Espero que aquí no nos golen, por lo menos. Vamos a tratar de cambiar el juego, estamos jugando mucho de este lado. Por favor, te invito a que juegues con controles manuales. De hecho, te voy a demostrar que yo lo estoy haciendo. Configuración, configuración del mando. Estamos en cambio automático. Eso es lo único que se puede permitir automático, en balones al aire. Y todo lo demás es apagado. Manual, 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 manual. Sprint analógico encendido, defensa táctica. Por favor, intenta jugar así y verás cómo cambia el juego. A ver, ¿qué haces con ella? La estás pide y pide. Pero después. ¡Ay! No salió. Venga Argentina, venga Argentina. No, no, no Me tengo que concentrar en esos pases Están muy mal, muy mal esos pases Si ves el partido Haz tus comentarios O si tienes algún video También de controles manuales Mándame el link Respóndeme con ese video Vemos que Messi si juega bien Puede ser la diferencia En el partido de Real Si Argentina quiere ser campeona Messi tiene que jugar Como no lo ha hecho En toda esta Copa del Mundo Se le está oyendo al portero Messi o Seol Vamos a cambiar el juego Me gusta, me cargo mucho Jugando de este lado No sé por qué Es que acá encuentro más espacios Será por eso Ya se pegó este cuate Buena intención Buena intención Mal paso ¿Qué tal? ¿Sorprendido lo que le pasó a Brasil? Sí, yo no lo podía creer Cuando estaba viendo el partido No podía creer que en cuatro minutos Les caían tres o cuatro goles Decía Esto no puede ser posible Realmente Brasil no traía nada Nada, nada Se le veía contra Croacia Desde que empezó Por eso México Le pudo hacer partido Por eso Colombia Le pudo hacer partido Y estuvo a punto de eliminarlo Yo creo que mejor Lo hubiese eliminado Colombia Hacer ese ridiculón Contra Alemania Pero ahora todos Estamos con Argentina Agarren a este idiota Que les va a hacer el gol ¿Qué haces acá? Messi, súbete No, no, no No, no Se acabó el primer tiempo Esto en la vida real Es importantísimo para Argentina Que no les caiga un gol tempranero Porque si les cae el gol tempranero Y tienen que empezar a atacar Van a dejar espacios Y va a ser mortal Para ellos Dejar esos pasos Con esto La Cuauhtemiña No le salió nada Se acabó el partido Con todo y Cuauhtemiña Vámonos, vámonos Sí, claro que es de nosotros Claro que es de nosotros A banderado Vamos a tratar de arriesgar un poco más Porque no está pasando nada Arriesgar no significa perder el velón A lo pendejo Chenga la madre ¿Qué tal? Esperando el FIFA 15 ya Generalmente en estos meses De julio, agosto Se hacían muchos anuncios De nuevo FIFA Se han tardado un poco Pues que tuvieron que lanzar el juego Que tuvieron que lanzar el juego de Brasil De la Copa del Mundo Aunque ya hay por ahí un trailer del E3 No sé si ya lo viste Se ve y dicen que ahora sí se va a ver el cambio generacional Pues ándale, córrele Lo que odio Lo que odio de este FIFA Obviamente jugando en controles manuales Son los cambios automáticos Ahorita te dices cuenta que nunca agarró el balón del jugador que yo quería De milagro fue un churro que hiciera eso el portero Y ahí está el primer gol de Argentina Y creo que en la vida real esto no va a pasar Pues el portero de Alemán ya sabes El portero de Alemán ya sabes que es de lo mejorcito que hay en esta Copa Pero aquí pues vamos ganando No se, no cae nada mal el gol Al contrario Messi, Messi, suéltala Messi No, no árbitro, no ¿Qué le dices? Se cae solito el alemán No, no la agarras ahí Era de portero No se puede poner un paquito con los alemanes Hijos de su pinche madre Pumberos Muertos de hambre Esto es fútbol asociación Por estar de cremoso me van a empatar Me van a ganar Porque los animales nunca están nunca los des Por vencidos hasta el minuto 91, 92 Lo pueden empatar y ganar el partido en cualquier momento Bueno, siguiendo hablando un poco del FIFA 15 Dicen que ahora sí se va a ver el salto generacional Es decir, se va a ver la diferencia entre el Play 3 y el Play 4 Aunque yo sí noté perfectamente el cambio gráfico de un Play 3 a un Play 4 Tuve la oportunidad de jugar unos cuatro meses Este fue un Play 4 Lamentablemente ya noté un Play 4 Por eso estoy jugando en PC Pero sí cambió el motográfico, el Ignite Que utilizó Electronic Arts Está increíble Y dicen que lo están perfeccionando Y si logran hacer eso Yo creo que el FIFA que viene va a ser precioso A la vista, ¿hasta allá? Sí, muy largo Creo que ahora sí vamos a ganarle a los alemanes Vamos a hacerlo interesante en un ratito Yo no me tiré ahí Manten el cuerpo Bien Bien En este FIFA es importantísimo saber meter el cuerpo Si no Sí, sí, a tiro de esquina Porque Ahí vienen los cabezazos alemanes Y agarra esa Argentina La gana o no la gana o no la gana o no la gana A ver si cae el segundo Esa era mía Agárrala ya, agárrala ching No puedes bajar la pelota Al seco no Al seco no El caiquí en el seco No, no pico este güey Tenía que picar el del medio Bien 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 No se dejan los malditos alemanes Se acabó esto Y Argentina va a ser el campeón del mundo Argentina levantando su copa después de 20 y no se cuantos años Argentina Campeona del mundo Muy buen juego Controles manuales Dificultad legendario Y si es posible ganarles a los alemanes Ahí está la muestra Bueno, espero que hayan disfrutado el partido Ahí vemos a Messi a la pulga Y les agradezco mucho ver el video Suscríbanse Comenten lo que quieran Y adiós